... Estamos acá con el presidente del Instituto de Sanidad Agropecuaria de la provincia, de Eliscamén, Alejandro Molero. Y el objetivo es presentar acá, en el sur de la provincia, en nuestro querido San Rafael, el resultado de un trabajo que lleva ya tres años. Y que son esas cosas que muchas veces no se ven, pero que realmente muestran la calidad de trabajo que tiene nuestro equipo fitosanitario provincial. Y lo que hemos logrado con un trabajo serio, con un trabajo honesto, en materia de la pelea contra la alovesia botrana, o la polilla de la vid, como se la conoce. Ustedes saben, cuando nosotros llegamos a la gestión, a fines del 2015, y nos hicimos cargo prácticamente a principios del 2016 de este problema, Eliscamén tenía grandes problemas operativos. Tenía... Habíamos casi perdido el certificado o el reconocimiento de estatus sanitario. Rápidamente, logramos, con un equipo de trabajo que ingresó Eliscamén, encabezado por Alejandro, dar vuelta a esa situación, y empezar a pelear las cosas de acuerdo a la mayor problemática. Primero, y en este caso, era la alovesia uno de los grandes problemas, porque había ingresado allá, se estima, por el 2006, y para el momento en el que estábamos nosotros empezando la gestión, producía daños que nos hacían perder entre el 30 y el 50% en algunos sectores la cosecha. Ahí decidimos encarar seriamente, y con un trabajo muy sustentado en lo científico, lo que fue la lucha contra la alovesia. Hicimos una prueba en el 2016, que nos fue muy bien, y en base a eso logramos que el Gobierno Nacional financiara toda la campaña 2016-2017, y con aportes del Gobierno Provincial y del Eliscamén. Pero este año fue más difícil, porque ustedes saben que la situación económica no acompaña, y la situación de déficit del Gobierno Nacional hizo que tuviéramos menos disponibilidad de recursos, y hemos financiado prácticamente con fondos del Gobierno Provincial y algunas ayudas del Gobierno Nacional toda la actividad que hemos realizado este año. Y lo que venimos a anunciar hoy es que gracias al trabajo del equipo de Eliscamén y, por supuesto, de los productores. Hoy la presencia de la plaga es del 5% respecto a cuando iniciamos el proceso. A decirles que la zona sur, o el Oasis Sur, está libre de la plaga.